Es como si puedes ir abajo. ¿Dónde estoy? Tendría que haberme quitado el casco, tío. Tendría que haberme quitado el casco. Para ver la cara de... del Len-chan. ¿What? Ah, ya sé dónde estoy. Hostias, ¿los rayos esos? ¿No son los rayos de los dragones? Gracias, Puli, por los 57 meses. Y SunTrend, que va a salir ahora, por los 7 meses. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos de vuelta. ¿Dónde está...? Aquí. Forja de los gigantes. Nos falta esto aún, ¿eh? Farum Azula. La ciudad en ruinas. El set 7 de TFT. Dragones. Piela de Forja, 8. Oh. ¿Se puede bajar por aquí? Light of Destiny, gracias por los 34 mesas. Gracias. Farum Azula. ¡Hala, hala, hala! Ese pavo. ¿Veis cómo va ese tío? Con el cortapizzas y un martillo gigantesco. ¡Qué puto animal! Farum Azula. La ciudad en ruinas. Está lleno de dragones esto, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué cojones! Aquí ya llegamos una vez. Peletransportándonos por uno de los ventiladores esos. Pero llegamos a un área... Llegamos a un área que no podíamos... ¿Hay nada por aquí? ¿Pregunto si me mataré cayendo? Supongo que sí. No hace falta ni que tire una piedra. Llegamos a un área de la que no podía salir. Básicamente. Menos mal que no... No espabilan cuando matas a uno de ellos. Porque... Si estuvieran todos ahí peleando... Igual te revientan. Traición más adelante. ¿Cómo que traición? ¡Hs! Este pobre se ha quedado enganchado ahí contra la pared. Mientras le pegaban de hostias. ¡Coño! ¡Coño! Son duros estos bichos. Espada curva del hombre bestia. Espada curva forjada a partir de hierro mellado. La usan los hombres bestia Farum Azula. Es una espada pesada pero bien equilibrada. Relativamente fácil de empuñar para el daño que inflige. Fijado resecado antirrayos. Prueba con saltar. No sé yo. Voy a probar a tirar una piedra multicolor pero yo creo que ni de puta coña. ¿Qué pasa eso? Hola Fingers. ¡Oh! Descanso. Qué chulo. Pensaba que este área era opcional, no que era parte de la historia. Vale. Si tan solo tuviera amigo, ayuda. Esto es para invocar, ¿no? 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 ¿Se puede invocar aquí? Es sitio más grande. Hay un boss aquí. Hay ítems. ¡Hostia! ¡Hostias! No tengo nada. ¿Qué cojones? Es como el dragón de... Del puto Godwin. Es un poco inco... ¿No cuenta música? No tiene vida. Ah, sí que tiene vida. No es... No tiene barra de vida de boss. ¡Uh! Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muertísimo. Estoy vivo. Sigo vivo. No sé cómo. Tío, la cámara. De verdad. No te follen. Una de vida otra vez. Sí, menos mal que me estoy subiendo un poquito el vigor. Joder. Joder. Vale. Tichel ha quitado vida máxima. No lo veo. Ahora. Imagina verlo. Tichel, mátalo. No, no lo mata. No. Si el resto del juego no fuera tan bueno, tío, haría tiempo que habría dejado de jugar este juego. De verdad. Es una lástima lo puto cáncer que es la cámara de los putos Souls. Me da rabia. Es que es indefendible. Es que es indefendible. Con lo que molan los putos dragones. Los movimientos que tienen y todo y consiguen que sea una puta mierda el combate. La cámara debería alejarse y estos dragones de tamaño intermedio o como quieras llamarlo, que son diferentes al resto de dragones, deberías poder fijarles en las patas igualmente. O más abajo, tío. ¿Por qué no puedes fijar en un punto muerto más abajo del cuerpo? No lo entiendo. Ya te encargas tú de pegar alrededor. Supongo que con armas cortas no vale. Pero es que da igual, es puto cáncer. Lo odio. Lo puto odio. Es que es indefendible. Es un juegazo. Es un juegazo bestial. Pero esto es una mierda. Muy pronto. Cuando hace esa mierda sí que tengo que fijarla. Necesito ver el ataque. Pero tiene el delay ese. Es un juegazo. Echa el mismo combo dos veces. Ya la va a volar. Fuego. Esto no lo he hecho antes, creo. ¿A dónde la tira el fuego? No. Estoy muerto. No, por poco. Piedra de forja de dragón antiguo. Lo que meto es umbra piedra, ¿verdad? Lástima. Es una pena, tío. Porque la presentación del combate cuando sale el dragón es bestial. Es bestial. Está a la par con el resto del mundo y de la ambientación del juego. Pero luego, la cámara es puto cáncer. La cámara de este juego solo funciona contra enemigos pequeños. Y bueno, depende. Si hay un pasillo estás jodido. Me parece increíble que a estas alturas todavía no lo hayan arreglado. Supongo que lo hacen a propósito. Lo cual me parece una idea de diseño estúpida. Estúpida. Un juego tan centrado en el combate y en el gameplay. Con esa cámara, tío. La cámara de los Monster Hunters le pega mil vueltas. Y no es perfecta tampoco. Si la cámara de nuestros enemigos fuera como la de Monster Hunter sería genial. Sí. Contra los enemigos grandes aprendería mucho de usar la de Monster Hunter. Es increíble porque se sabe que para el primer Dark Souls se inspiraron en el primer Monster Hunter de la Play 2. Era un mierdón. Pero me sorprende que después de tantos juegos no hayan... Para el primer Dark Souls, para Demon's Souls y demás. Me sorprende que no hayan... Mejorado un poquito más la cámara. Supongo que es porque lo tienen así a propósito. No queda otra. Es que no me jodas. Con lo refinado que es el combate en general. Está hecho a propósito. Más enemigos. Arriba. Me jode porque me hace disfrutar menos del juego, tío. Perdón por quejarme tanto contra estos enemigos, pero ya el segundo dragón de este estilo que me sale... Lo guapas que están las animaciones, cogiendo los rayos, pegándote con ellos como si fueran espadas y demás... Y cómo me jode el combate la cámara. Una dorada. Ha visto. Y esa hace cosas raras. ¡Muchaman! No hace los matos aunque se cubra. ¡Hostia, que había otro! Qué guapos están los movimientos de los bichos, tío. Bueno, cómo mola pegarle a la barandilla. Esto es sin energía. Devocionario del dragón antiguo. Más conjuros. Devocionario del culto a los dragones antiguos de la capital. Se trata de un volumen perdido que nunca llegó a las tierras intermedias. Contiene encantamientos de rayos rojo. Se puede otorgar a un clérigo instruido para acceder a los siguientes encantamientos. Lanza fulgurante de dragón antiguo y ataque fulgurante de dragón antiguo. De aquí vienen los dragones, entonces, que atacaron la capital. Pregunto que llegarían antes, ¿los dragones o el tornado ese que ha reventado la ciudad esta? Y sus ciudadanos serían los hombres bestias, supongo. Buah, espérate. Bueno, no. La gracia al menos... Pero sin sentarme en ella. Todos los enemigos que no se han humanizado y se joden la cámara hasta en Sekiro. Sí. En Sekiro no lo noté tanto, tío. En Sekiro, ¿donde más me jodió la cámara? ¿Recuerdo un NPC en concreto? Un hijo de puta que quería matarme. Creo que habían mandado a matar a... Cuando vuelves más adelante en el juego, al lugar donde empiezas el juego, he hecho una mierda. Que te tiran ahí. Vuelves y hay un pavo, un asesino. Hay varios de esos a lo largo del juego. Tienes que pelear contra él en una habitación que debe tener como... Debe ser de 6 por 3 metros. Ahí recuerdo que la cámara sí que me dio por culo. Muchísimo. No lo tendríamos que guiar hacia el otro boss. ¿Cómo? Pero en enemigos grandes... Hasta recuerdo el propio... El demonio de la ira. Que se supone que es opcional. Me lo cargué en 2 o 3 intentos. No me costó casi nada. En general, los enemigos grandes en este juego no me cuestan siempre y cuando puedo usar la puta... Cámara. Runa de héroe 2. ¿Atajo? Ah, lo decís por lo de la aguja de Miquela o algo así. ¿Qué son esos sonidos raros que oigo? ¿Qué coño es eso? Ah, vi uno de estos. Por Raya Lucaria, creo. Que vomitaban. Y daban todo el asco. Por suerte, los otros no parecen reaccionar mucho. Pero meten lo mismo que... Los basiliscos, creo. Creo que es lo mismo. Si les pego en el aire... Mira, me lo pegué de Forja 9. Parece que les estagareo. ¿Qué coño? ¿Qué onda ha salido el perrete ese? Dos o tres intentos Yo recuerdo nada de intentos ¿Contra el demonio de la ira? A ver, está en YouTube Se puede mirar ahí No recuerdo que el demonio de la ira Me costara especialmente La verdad Igual me equivoco Recuerdo estar bastante más En el boss final En el búho de joven Otro más Es normal que les interrumpo Con saltos Ah mira, hay más allá al fondo Qué buen boss el búho Mi boss favorito Con diferencia El búho joven En la hacienda Cinco años antes Qué locura, tío Menudo animal Puto ninja Guapísimo Qué ruidos más desagradables Hacen estos tíos Hostia, hay uno gigante Medios Vale, la verdad es que Les puedo pegar Sin despertar al de en medio Que era lo que me preocupaba No, no puedo Qué guapo Es la primera vez que lo veo Eso es lo que hace La necroplaga Hostias Qué chulo, tío Guau Eso es otro dragón Esfera de minero De umbra piedra Cuatro Genial Cuatro Eso es para umbra piedras De forja siete y ocho La maldición del DS1 Se llamaba así Maldición Simplemente Como la más necroplaga Un chugará, ¿eh? En su cara Ups Bueno, da igual No quería hacer eso Voy por el grande Bueno, espérate Espérate He invocado a ese esqueleto Sin querer Mola un montón La cámara aquí también, ¿eh? Qué pasada, tío Cómo mola Qué guapa ¿Me vas a matar? No Pero casi Casi Vale, mira, los esqueletos Qué rotos Están Te quitaba la mitad De tu barra de vida Y no podías usar humanidades Hostia, qué putada, ¿no? Aquí te guansotea, ¿no? He entendido, al menos Que te guansotea Los esqueletos, ¿qué? Rotísimos Los esqueletos Se han cargado los otros Bueno, al otro Uno lo he matado yo, creo No, lo he dejado un golpecito Pero sí, se han encargado ellos Maravillosa jugada Qué coñazo de boss Madre mía No hay huevos Pues sí Sí que hay Vaya Y me da con el último golpe Clipollas ¿Mirunas? Ah, coño Mientras tanto Pitch Joder Qué pesado, tío Parece uno de esos De abrazos gratis De los salones del manga O la Japan Que no saben cómo acercarse A las tías Y se ponen un cartel de esos Para ver si tocan teta ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, lo que me está costando En pánico encontrarme a los sapos Con maldición en el DS1 Oye, poca broma, ¿eh? Todas las tías que conozco Que han ido a los salones del manga O a las Japan Y esas cosas Han tenido algún problema Con babosos Que no se los quitan de encima Con la excusa De abrazos gratis Abrazos gratis Si Si te los pido No, no Ellos van ahí A abrazar Sin permiso No rayes ¿Cómo? ¿Por qué le he hecho tan poco daño? Vaya Me vuelvo a caer Voy a coger las almas La nube de caca Hostia, tronco De verdad Cuatro seguidos ¡Qué coñazo! Y me mata Ahí no me queda uno de vida Ahí me ha matado del todo Por Dios ¡Qué asco! No, madre Estamos a las 5 horas 499 muertes Vamos al TFT Un ratito ¿De qué coño está hecho ese pino? ¿De qué coño está hecho ese pino? ¿De qué coño está hecho ese pino? No, no, no 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 No Ay Dios La microplaga Uf, vale ¿Ya? Oh, vale Hijo de puta Ya estaría Reventala piedrazos Menos mal que no intenta hacer el abrazo Hostia, no había recogido las runas Lemao Esfera de colector de convalaria Oh, genial Tengo que pasar por la mesa redonda, tío Además Igual me dicen cosas nuevas Chachi No ha sido para tanto, ¿veis? No he tenido que gastar una poción esta vez Vaya tela Hay unas escaleras ahí que no había visto ¿Veis? ¿Puedo volver arriba? No puedo volver arriba Ah, sí, sí que puedo Hola, Garmy Gracias por los 54 mesazos ¿Cómo estás, nene? Hace mazo que no hablamos, tío Lo he descubierto porque Es por las piedras esas flotantes Me parecían sospechosas Recomendaciones Que lo disfrutes, tío Space Trooper Uno de los mejores juegos jamás creados Disfrútalo Es un juegazo Tira, forja 8 Vaya No puedo pillar ese ítem, ¿verdad? Ah, pues sí Y te recomiendo pillar la expansión también ¿Podría llegar ahí arriba? ¿Un salto? Igual podía llegar Ay, Dios Pensaba que había cometido un grave error ¿A qué va? ¿Qué va? ¿Cómo voy a llegar ahí? Estamos locos Joder, la perspectiva Desde allí Me había parecido que estaba más cerca El puente ese Ni de puta coña Pues nada Calculado Ya se saborean esas 5 horas Hostia, qué gracia me haría acabar el stream Con 499 Y mandaros a tomar por culo Lo malo es que no voy a acabar El juego sin una muerte más Al menos Eso imposible Pero el stream de hoy me haría muy feliz Acabarlo sin más muertes Podrías hacer una apuesta A ver si la siguiente muerte Es un enemigo O la gravedad Que yo creo que en este stream Concretamente La mitad de las muertes de hoy Han sido por gravedad Y la otra mitad Contra el cabrón este El dragón de antes Bueno, un tercio de las muertes Han sido por gravedad Un tercio sí ¡Hijo de puta! Grava Por 5 Oh, vale Ya está No hay nada más Vas a venir hasta aquí Un puño de grava De verdad Porquería Hola, Forgo Hace 5 años que vine por Ichi Y me quedé por el contenido Gracias por los 19 meses Hiciste bien Hiciste bien Sobre todo al venir por Ichi Gracias por los 19 mesazas Eh, no puedo ¿Cuánto necesito? 128.000 Empieza a ser un kilo, eh Venga, Roy Suelta a vosotros también Igual tengo ya Pero por si acaso Voy a usar una de estas Muerte por cámara Voy para la mesa redonda Dejadme subir el nivel Primero Madre mía Podrían poner un atajo O algo así Para ir a la mesa redonda Cuando abres el mapa Meja redonda Uy, 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 uy ¿Qué pasa aquí? Está medio quemado esto Ay, Dios La he liado Que la he liado Perdón No hemos visto por cierto La cinemática de De lo que pasa Si voy con Melina A la forja de los gigantes Vamos a verla Uy, que oscuro se ve Está en inglés Pero bueno Imagino que no es problema ¿Qué ha pasado? ¿Nos deja muñecos? Incluso No es seguimos sin saber casi nada sobre ella quizás por eso tiene las quemaduras porque ya lo intentó en alguna ocasión y no salió bien o algo así y lo de la marca del ojo tampoco sabemos por qué es yo no lo sé gracias por guiarme aquí the one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death este era el cometido que debía cumplir yo creo que pillar la llama aunque sea solo para salvarle la vida a melina vale la pena o sea que le hemos salvado la vida pero es que no sabemos qué ha sido de ella no tenemos ni idea directamente no ha aparecido está de parranda la asustando en el mapa botón y para abrir el menú de los sitios de gracia con la equis te lleva así o qué guapo vale gracias bien muy bien está hasta la polla claro me sorprende no tener a los de la mesa redonda en mi contra ahora mismo prensa roja de gigante látigo daño de fuego escala con fe arde o llama libera una serie de columnas de llamas alrededor del lanzador lo voy a comer salvarle no sé quemada como en esa cinemática al menos no está sí eso sí 30.000 hasta chula la cinemática no sé cuál me gusta más me encantan los personajes que se sacrifican por un por algo mayor pero claro es que sé tan poquito sobre ella ahora la hemos salvado pero está enfadadísima con nosotros imagino que es mejor lo que espero es que volvamos a verla quiero saber más que hacen taco tiene vale ah que son diferentes espectral y sepulcral i see i see i knew you'd be back they had your arms let's get smithing weren't you listening as i've always said no podemos aún qué lástima lo que podemos es mejorar alguna otra pasa que todas las almas que me gustan de este juego requieren umbra piedras son especiales como yo ah mira, la alabarda de gárgola esta pide piedras el 6 al máximo es verdad sí, por qué no vale más 25 en el sello con la cantidad de cenizas de guerra que tienes puede ser tu arma genial ya, es que a veces tengo cuando reúno tantas cosas de tanta variedad me abrumo un poco y al final paso y estoy cómodo con las alabardas sigo con las alabardas podría coger y mejorarme un arma normal y añadirle la ceniza que yo quisiera pero siento que estoy perdiendo parte de la experiencia de los souls y del juego por no personalizarme un poquito más por no explorar todas las opciones de personalización y de buildeo pero me gustan las alabardas llevamos todo el juego con ellas cada vez que hemos cambiado hemos acabado volviendo sí, eso imagino es verdad te voy a acabar con el clérigo en este caso no estoy seguro de que hay algo que podemos hacer lo veo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué los odia? No podemos hacer nada más, por ahora. Si el árbol necesitaba quemar para que eso suceda, entonces la tabla de rondas debe ir también. Voy a estar en la tabla de rondas por un tiempo. Debo aprender todo lo que puede ser tomado de este lugar. Y ensayarlo en mi memoria. ¿Cómo puedo llamar a mí mismo el All-Knowing, si lo ha hecho más? El omnisciente. Se está quemando todo. La sabiduría es sin finales. La sabiduría nunca es una cosa completa. Así, mantengo el mantel de todo el sabiduría. Quizás lo mismo podría ser dicho de la guía. ¿Quién es decir si nos quedaremos como somos? Una vez que la lucha ha terminado. ¿Qué piensas? Hizo lo mismo. Ya está, ¿no? Ah, uno no, las viejas. Y el Come Cacas está en las alcantarillas de la capital, pero no he conseguido más mierdas de esas que necesita. Mira, 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 mira. Hombre, piedra forja, ocho, tío. Siete y ocho. Puedo comprar las que quiera. Fuá. Y con balares espectrales también puedo comprar unas cuantas. ¿Qué grandes runas te quedan? No lo sé. Eres monstruoso. Pregúntale al chat. Yo sé las que llevo, no las que me quedan. Claro, si queda alguna no podéis decírmelo. Vale. Quiero mirar aquí. Para la manera más fácil de llegar. Desde aquí, creo. ¿Verdad? Sí. ¿Se verá quemado el árbol ahora mismo? No parece un árbol que se queme rápidamente. Sí, se le ve un poco quemado. Sí, sí. Tiene fuego en las ramas. Por si acaso, no voy a ir todavía a la puerta esa. Porque imagino que si tiro por la puerta esa, ya voy... Hago la recta final, ¿no? Al final del juego. No hay vuelta atrás. ¿Dónde coño? ¿Se han pirado estos? ¿No están aquí? ¿Dónde han ido? Ay, Dios mío. Igual tengo que continuar por aquí o algo. Necesito explorar esta parte también. ¡Hostia, que no he hecho esto aún! ¡Es verdad! Vale, espérate. Vamos a continuar aquí. Ya buscaremos al clérigo. A ver si puedo acabar este área. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!